En 1958, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de la URSS de esa época, ambos querían explotar una bomba nuclear en la Luna. ¿Lo sabías? Porque querían demostrar que dominaban el espacio exterior. La forma de demostrarlo era con una bomba nuclear en la Luna. Entonces, los estrategas de Estados Unidos desistieron de ello porque una cosa es, pensaron, supongamos que disparas o lanzas esta bomba y esquiva la Luna, siempre es posible que la bomba regrese directamente y que golpee alguna parte de la geografía del planeta. Así que desistieron. Los rusos también desistieron. En esa época era la URSS. Desistieron porque calcularon que al no haber atmósfera, si detonas la bomba nuclear, la cantidad de polvo que se levantaría sería tan pequeña y sería tan breve que no se podría captar con la cámara de una manera que impresione. Así que desistieron por esa razón. Pero, ¿puedes creerlo? Querían bombardear la Luna. ¿Hola? No había nadie a quien matar. No había nadie a quien matar. El terreno no le pertenecía a nadie. Pero querían bombardear la Luna. Este es un claro ejemplo de cómo han sido los seres humanos. Dada la forma en la que hemos estado viviendo aquí, ¿no somos el peor virus del planeta? ¿Hola? Cada día matamos a 200 millones de animales en el planeta, con la excusa de la alimentación. Muchos, muchos millones de peces y otras formas de vida acuática. Más de 1,2 billones de peces al año y unos 72 mil millones de otros animales al año. Para 7,600 millones de personas, ¿necesitas tanta comida? No necesitamos tanta comida, pero matamos. Porque hemos iniciado una industria. Hoy, esta cantidad de animales deben ser sacrificados. No importa si puedes comerlos o no. Eso es todo. De 1970 a 2016, el 68% de la población de vertebrados fue exterminada. El 68%, sí, esa es la cifra correcta. Te lo estoy diciendo. Ahora rebasa el 70%. Matamos al 70% de la población de vertebrados en 50 años. Y destruimos un porcentaje similar de insectos, gusanos y otra bioactividad. Si alguien más estuviera observando, supongamos que los saltamontes gobernaran este planeta. Pensarían, ¿de algún modo debemos eliminar este virus? ¿Sí o no? ¿Lo pensarían o no? Si cualquier otra especie hubiera hecho lo que le hacemos a este planeta, no habríamos pensado cómo eliminar a esta especie por cualquier medio. Envenenar la Tierra, bombardearlos químicamente, bombardearlos nuclearmente, lo que sea. Cuando estamos dispuestos a bombardear la Luna solo para demostrar que podemos explotar algo ahí afuera. Y queremos tomar una foto. ¿Cuántas cosas haces para tomarte una selfie? La gente se cae de los puentes. Los trenes atropellan gente. ¿Hola? Para tomar una foto. Para demostrar algo. Todo esto se debe a que un ser humano no sabe cómo ser. Tiene que hacer. Si fuéramos otras criaturas, si solo tuviéramos cerebro para hacer lo necesario, habría estado bien. Ahora, si te quitas la mitad del cerebro, serás una criatura bastante segura. Con un cerebro completo, si no sabes cómo ser, este cerebro así es un grave problema. Cuando tienes un cerebro bien desarrollado, debes saber cómo ser. De lo contrario, es un instrumento peligroso. Sin saber cómo ser, sin ser consciente, las consecuencias son terribles. Todos los demás lo saben, todos menos nosotros. Ya dije esto antes. Hace algún tiempo en el Reino Unido y en Europa, se produjo la enfermedad de las vacas locas. ¿La recuerdas? Así que dos vacas se encontraron en el Prado Inglés. Y una le dijo a la otra. ¿Qué opinas de la enfermedad de las vacas locas? La otra dijo. Me importa un bledo. Porque yo soy un helicóptero. Bueno, hemos olvidado que somos seres humanos. Ese es todo el problema. Hemos olvidado que somos vida. Y que nuestra vida está entrelazada con todo lo demás. Sadhguru, vinimos para una mañana espiritual y nos estás dando una charla ambientalista. No, no. Estoy hablando de espiritualidad. Porque el proceso espiritual significa que rompiste los límites de tu yo físico. Una vez que rompes los límites de tu yo físico, simplemente todo eres tú. Esto no es medio ambiente. Ahora mismo, las preocupaciones ecológicas están en un libro de texto, en la escuela o en la universidad. Nuestro sentido del medio ambiente y la preocupación ecológica tienen que vivir en nuestros corazones, no en un libro de texto. Esto solo ocurrirá si prestas atención a la vida.